Hablándole, dice Oiga, perdón, me busco un mar, el más cercano Es que yo tendrán Sí, jade con telas, que ya está cerrado Si yo es tu piso, te he hecho marro, por si yo Salto un pito, un miros De dos tíos en los ultramarillos Amarillón, amarillón, amarillón Amarillón, amarillón, amarillón Amarillón, amarillón, amarillón Tienes que las dañas al micro Los saqué del cofre y me juré que siempre Llamaría las cosas por su nombre Abre este cuerpo en mi vientre O te estás llamando en un corregulón Y en este lado, el mundo Llegamos con mi vida, con mi vida Siempre más persona que artista Perdona que te diga Sacar dinero en el rap Los saquéis expo Oiga tu propio internet Y listo, salto No te trata del mismo Del que tanto fantasía suena así Con una tienda de internet grabada Llámame para la zona Voy a decirlo A ti lo mejor Entonces te será mi barco Que siento solo y con pena Que siempre se enamoran Este es mi que siento Es un gran reloj De arena Hinchado el corazón Para valer la inflamación De esta linda hombre Le quiero con raro Soledad es hablar contigo mismo Y preguntarme Mientras no entraba Como hay todo el día Hoy sales Y si salgo Soledad es hablarlo Un litro y llena Beberme el humedado Con lágrimas Ya no así vienes a ver Sabes los decíletas O a veces comandiles Yo pido cañas a miles Soy pétiles De beberme tres cubatas En el ritmo Básen con los mismos cielos Venía a ser frisa Y no quiero Soy como agentes Cuida Y alada feliz Y aladar Yo soy una esquina Y no voy a decir Soy cojado de bebo Y comandiles espíritas A nadie Y bendito Te la ponemos Y tome un tente Y sin hogar Contos morraros Y la juca Y con monstruo Y no estará No voy a decir Y no voy a decir Y no sé Y no sé Y no voy a decir 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 Eres un suco como las falas de gente Mujica Os trae libre de crecer en el suzo dicho menos en un poco Con su tal alegra, el lujo al pito, ojalá de ruedas Veste cara se habla nunca su humildo O las pasajeras, mi padre es el rapito, si es un gato Basta ver si no te quiera, caro cero, si es un gato al oído por megafuero Basta ver si no te quiera, caro cero, si es un gato al oído por megafuero Basta ver si no te quiera, caro cero, si es un gato al oído por megafuero ¡Joder, joder, joder!